Buenas noches con todos. Primeramente agradecerles por su participación y puntualidad. Mi nombre es Doris Eclen. A nombre de EduRed les doy la bienvenida al programa de Familias en Acción, el cual tiene como objetivo brindar a las familias un espacio de aprendizaje que favorezca el desarrollo personal de sus integrantes, implementando estrategias y herramientas que permitan una crianza respetuosa basada en los valores, el afecto y la comprensión. Hoy brindaremos la capacitación titulada ¿Cómo acompañar a nuestro hijo en el buen inicio del año escolar? Donde podremos abordar el tema de estrategias para establecer rutinas, normas y valores. Para ello nos acompaña el Magister Rafael de Busto Bretonetche, quien es psicólogo clínico con especialidad en psicoterapia cognitivo-conductual. Bienvenido, Rafael. Bueno, ante todo, buenas noches y felicitarlos por estar conectados a estas horas con este calor para aprender un poco más de cómo manejar a nuestros hijos en época escolar. Entonces, una pregunta que siempre tenemos que hacernos es ¿Qué problema quiero resolver? Ejemplo, ¿No? Muchos, algunos tendrán un hijo en quinto secundaria, va a acabar el colegio y la pregunta es ¿Qué problema quiero resolver en un hijo en quinto secundaria? Al final del año, que elijo una carrera para ser feliz, para que él ejerza esta carrera toda su vida y se desarrolle como persona o que elijo una carrera que le dé plata? Porque como padre me muero de miedo de que no pueda mantener una familia, de que no pueda mantenerse. Es decir, alternativa uno, quiero que estudie para él o quiero que estudie para mí. Porque me muero de miedo de que mi hija no pueda mantenerse, de que dependa de un hombre. Por eso es que muchos papás ¿Qué cosa dicen? Primero estudia una carrera que te dé plata porque me muero de miedo. O sea, primero estudia para mí, no para ti. Primero estudia para que yo no tenga miedo y luego estudias para ti esa carrera que usted quiere, ¿No? Entonces, muchas veces tendremos que ponernos a preguntar ante una dificultad ¿Cuál es el problema que quiero resolver? Por ejemplo, que el niño haga su tarea, su tarea, por ejemplo, cuando la profesora le dice colorea, el niño de inicial va a colorear, por ejemplo. Y la profesora sabe algo, el niño tiene movimiento grueso y por lo tanto cuando va a colorear, la profesora sabe que va a dejar espacios en blanco. La profesora sabe que se va a pasar la raya. O el padre quiere que el hijo no se pase la raya porque el padre tiene una angustia. Si angustia porque el hijo se pasó la raya. Si angustia por medio milímetro porque el padre es débil. Se hiere. Si angustia porque el hijo deja espacios en blanco. Colorea acá. Te faltó aquí. Colorea bien. ¿Qué significa? Que el padre se angustia. La madre se pone nerviosa porque está haciéndolo mal. Entonces, el niño dice, oye, tengo que hacer la tarea porque esto para mí es bueno y aprendo. O el problema es que yo debo hacer la tarea de tal manera que mis padres no se angustien. La profesora sabe que cuando un niño colorea y no hay espacios en blanco, un adulto metió la mano. Entonces, hay gente que se va a defender. Evidentemente, la radical. ¿Pero qué quiere? Que las cosas las haga mediocres. Si se le puede enseñar a hacer las cosas bien, que las haga bien. Eso es tu angustia. Estamos hablando de un niño de inicial. Por ejemplo, que poco a poco, poco a poco va a ir adquiriendo cierto tipo de habilidades, de movimiento fino, por ejemplo, de la mano. Por eso hay que seguir lo establecido por el colegio, los profesores, que saben cómo tiene que ser el avance. Ese perfeccionismo, ese es mi temor que se lo puede estar pasando a un niño. Porque al final, el inicial, una de las cosas que voy a buscar, por ejemplo, son las estimulaciones para la generación de sinapsis en el cerebro y que luego funcione el cerebro un poco mejor. Entonces, por eso hay que tener claro qué es lo que yo quiero en mi hijo, por ejemplo. ¿No? Que se porte bien porque es correcto que siga las normas. O que se porte bien porque no tengo por qué pasar vergüenza. Porque el colegio no tiene por qué estarme llamando. Entonces, el niño va a captar, puede, puede captar. Que el problema es que a mi padre lo llaman. Que a mi madre la citan. No va a captar lo correcto o lo incorrecto. Eso tiene que ver con cómo, por ejemplo, transmitimos la norma. Porque no es lo mismo decirle a un hijo, oye, lo que tú estás haciendo está mal. Y si hace de esa manera, el niño entiende que lo que está haciendo está mal. A decirle, oye, no hagas esto porque tu hermano menor te imita. Puede aprender que el problema es que lo imiten. No que lo que hace está mal. Sino que lo imiten. Entonces, ¿qué significa? Cuando no es el hermano menor que lo imita, puede realizar la conducta inadecuada. Porque el mensaje que se dio fue erróneo, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante nosotros, como padres de familia, cómo damos el mensaje. Muchas veces se quejan. Este doctor me dice, tengo que decirle a mi hijo que deje la computadora para que empiece a hacer tareas. Porque en verano estuvo muy metido en redes sociales, en su computadora, en su tablet o en el famoso celular. Le digo una vez, le digo dos veces y luego termino gritando, me altero un montón y le termino ranchando el celular y terminamos gritándonos. Pregunta al hijo, ¿por qué cuando tu madre te dice, oye, deja el celular? No lo dejas. Y muchos chicos responden. Porque sé que cuando me da el primer aviso, aún me quedan 20 o 30 minutos más para seguir jugando. Conocen a la madre. Saben que la madre, en este ejemplo, no es firme desde la primera. Saben que va a haber una segunda o incluso tercera llamada. Y acá viene la parte curiosa. Saben que va a haber una tercera llamada, incluso con gritos y peleas, y no quieren evitarla. No quieren evitarla. La madre sabe que a la tercera va a gritar. Estamos viendo la película todos los días y nadie hace nada por cambiar esta película. Ya se la saben. Y le estamos enseñando otra cosa al hijo. A la primera no se obedece, sino a la tercera en este ejemplo que he puesto. A la tercera. Recién se obedece. Recuerden esto. Nosotros vivimos en un sistema familiar, bueno o malo. Los sistemas se mantienen porque funcionan, no porque nos hacen felices. Entonces muchas veces funciona. Funciona el gritar, funciona el hacer pataleta, porque me terminan comprando. Funciona sacar, por ejemplo, al hijo del cuarto, ¿sabes qué? Vete del cuarto, no me molestes, quiero mi paz. Y el hijo luego en casa hace cualquier cosa menos los deberes. Funciona. Funciona comprarle al hijo que hace la rabieta, porque luego tengo paz. Funciona. Los sistemas se mantienen porque funciona, no porque nos hacen felices. El problema es que eso se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso hay que muchas veces para resolver algunas cosas, tenemos que ver, oye, pero ¿cómo está funcionando el sistema? Entonces, los hijos empiezan las clases y empezamos a cuidar algunos aspectos. Ahorita es urgente cuidar todo el tema del sol y del calor, por ejemplo. Por lo tanto, de repente el gorro, el protector solar, por ejemplo, que lleven bastante agua, que se pueden deshidratar en algunos casos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuidar esta parte. Va a ser muy importante siempre el diálogo, el diálogo con el hijo, ¿no? Y una de las cosas que yo recomiendo a mis estudiantes, yo enseño en dos universidades, en una universidad yo enseño en pregrado y en otra universidad yo enseño en posgrado, enseño a psicólogos, por ejemplo, es que tienen que aprender a escuchar. Tienen que aprender a escuchar la queja, cómo llega la queja, de qué forma llega la queja, por ejemplo, y escuchen, ¿no? Entonces, muchas veces no escuchamos al hijo, reaccionamos. De repente un hijo pequeño nos dice, mamá, mañana no quiero ir al colegio. Y lo primero que hacemos es reaccionar. ¿Cómo que no quieres ir al colegio? Vas y vas. Pero mamá, vas. No lo escuchó. Y de repente el papá practica la escucha activa. Hijo, ¿qué pasa? Es que papá mañana quiero ir al colegio. Y hace una pregunta interesante. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y de repente esta pregunta abre el diálogo. Y de repente el chico lo están buleando. Se están burlando de él, por ejemplo, no en el colegio, en la movilidad. De repente lo están golpeando. De repente hay algo que está pasando. Pero a veces reaccionamos porque el impulso nos gana, el impulso nos gana, la emoción nos gana, no escuchamos, no analizamos, no entendemos y no entendemos lo que el hijo nos quiere decir. Entonces, entonces, no se resuelve. Perfecto. Dialoguen con los hijos. Escuchen al hijo. El hijo pequeñito a veces nos puede contar, por ejemplo, algunas cosas que pasan en el colegio. Y yo les recomiendo, escuchen con mucha paciencia. Escuchen con mucha paciencia. ¿Por qué? Porque si el niño percibe que escuchamos todo lo que cuenta, así sean cosas medias tontas, medias banales, se va a animar a contar más cosas. Y posiblemente, posiblemente, algún día nos cuente cosas importantes y se empieza a generar la comunicación y la confianza. Pues hay que escuchar qué dice, cómo lo dice, con qué tono emocional lo dice, si lo dice tranquilo, si lo dice asustado, por ejemplo. Entonces, y acá las mamás son buenísimas, ¿no? Para captar, para captar estas cosas. Entonces, van entendiendo, van captando qué es lo que está pasando con el hijo. Si de repente cuenta alguna travesura de los compañeros, ¡ay! Pero me imagino que no te juntarás con ellos, ¿no? O sea, no corten esta comunicación porque el hijo puede decir, si le voy a contar algo para que luego me estén llamando la atención, mejor no le cuento. Y eso sí puede ser contraproducente, incluso peligroso en algunos casos. Entonces, el diálogo, cuando sus hijos lleguen a la casa, lo primero que tienen que preguntarle no es si tiene tareas. Lo primero que tienen que preguntarle no es cómo se portó. No. ¿Por qué? Porque no es que lo primero que se le pregunta al hijo es sobre lo feo. Hoy tienes tareas, te han dejado para estudiar algo, tienes exámenes y de repente al hijo no le gusta hablar del colegio. Primero pregúntenle sobre él, porque no queremos que el hijo piense que nos importa más la tarea que el hijo, que nos importa más la nota que el hijo. El hijo tiene que captar que lo más importante es él, que él como persona es lo importante. Por eso las primeras preguntas tienen que ir hacia él, no hacia la tarea, no hacia las notas o los exámenes, por ejemplo. Entonces, por eso a veces le preguntamos a los chicos, oye, ¿y tus papás cuándo se preocupan por ti? Y algunos no responden. Otros preguntan. Cuando tengo problemas, por ejemplo, preguntan. Porque captan en algunos casos, no en todos, que son los papás los que más están interesados en el examen, en las notas y en las tareas, no cómo está. Y a veces los papás se engañan. Oye, ¿tu hijo cómo está? Está bien, tiene buenas notas. Pero tener buenas notas no significa necesariamente que emocionalmente esté bien. Y por eso estos hijos pueden pasar desapercibidos que tienen problemas en casa. Porque un chico puede centrarse en las notas como antidepresivo. Si tengo tres hijos y en mi casa peleo mucho con mi esposa y de repente uno se dedica al estudio, tiene buenas notas. El otro se dedica a salir a la calle con los amigos que debo corretearlo, a buscarlo. Y la otra se dedica al internet. Posiblemente yo esté detrás de la que está metida en internet y que pare en la calle. Y descuido al que está usando posiblemente el estudio como antidepresivo. Y después de un par de años resulta que este chico que tenía buenas notas, revienta. Y no la vimos venir. ¿Cuál fue la respuesta? Está bien, tiene buenas notas. Otra vez, no necesariamente porque está bien significa, o porque tiene buenas notas, significa que está bien. Entonces, por ejemplo, un chico puede contarnos que está sufriendo bullying. ¿Qué significa el bullying? Que hay diferencia de fuerzas. No es mi compañero que me molesta, porque eso no es bullying. Porque no hay diferencia de fuerza. Diferencia de fuerza es que son dos o más o es una persona adulta o joven mayor y más fuerte que yo. Ahí se cumple el primer criterio del bullying. Diferencia de fuerza. Segundo criterio para que sea bullying. Conocido antiguamente como acoso. Simplemente le pusimos un, le pusimos un nombre más marquetero, ¿no? Se da en el tiempo. Porque hoy día me moleste un mayor, tampoco es bullying. Porque no se está dando en el tiempo. Entonces, vamos a ver, si mi hijo sufre bullying, primero hay que enterarnos si es bullying perfecto, tenemos que intervenir. Tenemos que proteger, más no solo proteger. Si mi hijo es sumiso, si mi hijo es tímido y yo le insisto y yo le presiono para que él se defienda y si es posible golpee, si es sumiso no lo va a hacer. Porque sus rasgos de personalidad le van a jugar en contra. Porque le va a tener más miedo a lo que el otro me pueda pegar cuando yo me defiendo. ¿Y esto qué cosa puede generar? Que aguante el bullying en silencio porque cada vez que en casa comunica que algo está pasando, se le van encima y se quedan callados. Entonces, al chico que es tímido, que es sumiso, que es más paciente, que es más pasivo, yo no lo voy a mandar a golpear, porque no la va a hacer. Pero puedo decir, oye, júntate con otros grupos, con otros chicos, para que el grupo lo proteja. Hablar en el colegio, comunicar, que el colegio intervenga, avisa a tu profesor. Eso sí, por ejemplo. Si de repente el chico es más osado, es más valiente, él de repente sí va a usar un lenguaje no verbal firme y les puede poner su padre. Entonces, por ahí, hay que también darnos cuenta cómo es nuestro hijo. Porque en función de cómo nuestro hijo podemos empezar a mandarle la orientación, por ejemplo. Bueno, los hijos a veces nos preguntan, todo bien. A ver, pero ¿qué significa todo bien? Mejor que cuenten cosas. Oye, ¿cómo te fue en el recreo? ¿Qué hiciste en el recreo, por ejemplo? ¿No? Lo que tenemos que evitar es ser muchas veces invasivo, como dicen los chicos, especialmente los varones, ¿no? Es una pulga en la oreja. Todos preguntan, ¿y cómo están? ¿Y cómo estás? ¿Y qué haces? Y por ahí, entonces, el chico como que se cansa también que cada vez que llega parece un interrogatorio. No, y es verdad que a veces los mismos chicos no cuentan, ¿ah? No cuentan y a veces pueden estar pasando cosas, este, medias serias. Habría que ver por qué no cuentan. Porque tienen miedo a que el papá que es un poco alterado vaya al colegio a hacer problemas. Tienen mamá que la, miedo a que la mamá se ponga a gritar como loca. Y a veces los chicos no cuentan porque creen que nosotros vamos a ir a hacer problemas, por ejemplo. Y prefieren callarse. Hay que ver también lo que pasa en el colegio. Hay que ser muy realista, ¿no? Porque a veces el chico puede estar, puede pasar algo como no, y este, y el chico lo cuenta, ¿no? Y hay profesores, no todos, hay algunas excepciones. Ay, vino la mamá de tal y se quejó y lo ponen en ridículo en el salón. Señora, si usted sospecha que algo puede estar pasando, muchas veces la mejor fuente de información son las mamás de los compañeros. Oye, ¿tu hijo qué dice de lo que pasa en clase? Oye, ¿tu hijo qué dice de lo que le hacen a mi hijo? Y muchas veces es una buena fuente de información, por ejemplo. Porque hay chicos que logran tener buena comunicación con los papás. Y terminan contando hoy mal. La profesora es una gritona, que no sé qué cosa, que pasan estas cosas, que pasan esto y él no se defiende, ¿no? Entonces, si hay alguna duda, porque el chico viene medio cochinito, viene medio golpeado, viene medio raspado, y el hijo no cuenta nada, posiblemente por temores o no sé qué, o amenaza, pregunten a las otras mamás de confianza, oye, ¿sabes qué está pasando? ¿Qué te cuenta tu hijo de las cosas que pasan en el salón? Y por ahí empezamos a obtener información. A ver, si el chico dice, el chico va a negarse, por ejemplo, a contar algo porque saben que se portó mal, claro, el hijo no es tonto, el hijo no es tonto, se va a negar, ¿no? Por eso va a ser muy importante la comunicación con el colegio, ¿no? Tampoco el chico es un masoquista que va a contar la verdad para que lo castiguen, ¿no? Obviamente, ¿no? Puede mentir, porque obviamente, ¿por qué puede mentir, señora? Porque hay una ganancia. ¿Qué es lo que gana? No ser castigado, no ser sancionado, por ejemplo, tener privilegios como, mamá, no pasó nada, ve a la computadora, ve al internet, tener privilegios. Por eso es importante el diálogo, ¿no? El diálogo con el colegio, ¿no? Y yo lo que le recomiendo es, a ver, señores, la profesora dice, su hijo se portó mal, ¿qué es mal? Su hijo se porta bien, ¿qué es bien? Si yo le digo que su hijo se portó mal, en este momento lo que van a hacer es adivinar. Mal no significa, es todo y nada. Hijo, pórtate bien, es todo y nada. Yo le digo que este chico que está a mi costado se porta bien. ¿Ustedes saben lo que él hace? No. Este chico que está a mi costado se porta mal. ¿Ustedes saben lo que él hace? No. Están adivinando, porque no es lo mismo que converse en clase, a que se pare en el salón, a que golpee. No es lo mismo. Por eso es mejor pedirle a los docentes que nos digan cosas concretas. Oye, golpea. Oye, se para en clase. Oye, no copia. Ah, ya me voy dando cuenta lo que pasa. Pero, señores, la realidad es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Un paciente de 29 años, por ejemplo, me contaba esto. Dice, yo no copiaba la pizarra porque no veía y yo no contaba nada porque no quería usar lentes y preferí 11 años de castigos a usar lentes. Ahora que tengo 29 años, claro, me doy cuenta de lo que hice. Por eso, mamás, sean muy observadores, porque muchas veces se van a dar cuenta que el niño no copia y cuando lo ven, lo ven. Mientras él mira la televisión, esfuerza la vista, se está acercando. Oye, acá hay un problema de visión. Entonces, por eso hay que captar mucho qué es lo que puede estar pasando. Los niños de nivel inicial muerden, pegan y patean. Hablen con la docente, qué es lo que está pasando, cómo lo está manejando. Al hijo hay que decirle, de este compañero toma distancia. El problema es que a veces el niño dice, pero es mi compañero de juego. Es el único que juega conmigo. O sea, acá hay dos escenarios, ¿no? Que una cosa es que mi hijo sea el agresor, mi hijo sea el que golpee, mi hijo sea el que patee. Hay que ver cuándo patee, hay que ver cuándo muerde. De repente patee y muerde cuando el niño que está enfrente no quiere jugar con él. ¿Me aprietas un juguete? No. Pum, lo patea. Oye, ¿me das este lápiz? No. Pum, lo muerde. ¿Qué significa? Que este niño que está agrediendo tiene poca tolerancia a la frustración. Y posiblemente tiene poca tolerancia a la frustración porque en casa es un súper engreído que todo lo que piden se lo dan. El problema es que en el colegio es uno más. Y los compañeros de clase no lo van a atender y no lo van a servir como los abuelos. Especialmente cuando es el único hijo, único nieto y único sobrino y toda la familia gira en torno a él. Es que va a llorar, es que dale, que no sé qué cosa. Entonces, él puede acostumbrarse que todos los demás están para servirlo y atenderlo, por ejemplo. Y va a pensar que esa es la regla que sus compañeros van a seguir. Y sus compañeros ni lo van a atender ni le van a prestar tanta atención. Entonces, estamos posiblemente en este ejemplo, es un niño que se frustra y termina manejando la frustración, desahogando la frustración a través de la agresividad. Habría que ver si este niño también golpea en casa. ¿Y qué es lo que pasa? Porque el niño tiene problemas de impulsos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el niño golpea, de repente le dan. De repente lo abraza. Ya, hijito, cálmate, no golpee. Encima lo están premiando con amor ante la agresión. Obviamente, ¿esto qué cosa va a generar? Que el niño siga agrediendo. En el caso que mi hijo sea el que recibe la agresión, por ejemplo. Oye, explícame bien cómo pasó. Tú no le prestaste algo, tú le quitaste algo. Se estaba defendiendo, por ejemplo. Por ejemplo, explícame qué pasó, por ejemplo. ¿Por qué te agredió? Fue jugando para entender. Y luego, a partir de ahí, conversar con el colegio y tomar medidas. Puede ser que un niño también sea hiperactivo, muy hiperactivo. Y de repente el niño necesita otro tipo de ayuda. Entonces también son cositas para prestarle atención. Y al final, señoras, son niños. Son niños pequeños. Una de las cosas que ustedes no pueden hacer es ir y hablar con el niño. Oye, ¿por qué le has pegado a mi hijo? Eso está prohibido por ley. Porque le pueden plantar su denuncia, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya sé que queremos a nuestros hijos y los queremos proteger. Pero con mucho cuidado. Se recomienda también, y muchos tienen en la agenda del colegio, manejar un calendario. Cuando hay exámenes, cuando hay esto. O cuando tiene que presentar una exposición grande. O un trabajo, por ejemplo. Entonces también se recomienda manejar un calendario. Oye, tienes que estudiar. Estudia. Mamá, jugamos. Mamá, quiero jugar con papá. Oye, le decimos al papá. Oye, juega con tu hijo que tú no tienes tiempo. Y después estudia. ¿Cuál es el mensaje? Primero es el juego. Luego la responsabilidad. Ese mensaje es contraproducente. No, no tienes que primero sea el juego. Primero la responsabilidad. Porque si no, luego el hijo va a querer jugar antes de hacer un deber. Por ejemplo. Entonces estas cosas se van aprendiendo en el día a día. Ay, doctor, sí. Primero tiene que jugar. Si no, no hace. Claro, es que le pusieron la regla. Le dijeron que las cosas eran así. Por ejemplo. Entonces el calendario. Empecemos a generar rutinas. La misma hora al levantarse. La misma hora para dormir, por ejemplo. La misma hora y el mismo lugar para hacer tareas. Y en la repetición se forma el hábito. Y esto los educa. Esto los ordena. Cada uno conoce mejor sus horarios. Si tiene que bañarse en la noche. Tiene que bañarse en la mañana. Entonces se puede generar la rutina. Cuando te vas a acostar. Por ejemplo. La maleta ya está lista para el día siguiente. No se hace la maleta en la mañana. Porque luego salen corriendo. Y hay más probabilidad de que se olvide algo. El uniforme ya está limpio. Ya está planchado. Porque así ganamos tiempo. Especialmente si el hijo es dormilón. Entonces ya se gana tiempo. Si el hijo es dormilón. Y lo levanto a las seis. Por ejemplo. Y termina levantándose a las seis y media. Porque le cuesta media hora levantarse. Levántenlo a las cinco y cuarenta y cinco. Cosa que cuando se revuelque media hora. Ya no se levanta a las seis y media. Se levanta a las seis y quince. Acuéstenlo un poquito más temprano. Por eso es importante que nuestros hijos no duerman en el cuarto con celulares. No duerman con televisores. No duerman con televisores. Con tablets. Con laptops. Y con computadoras. Porque luego no sabemos qué ven. Y hasta qué hora ven. Luego no podremos monitorizar esto. ¿No? Voy a ir a mi casa. Pero madre. No te metas en mi vida. Oye. Tú te has metido en la mía. Yo nací primero. Y lo ordenan. Por ejemplo. Y ordenan al hijo. Le ponen las cosas claras. ¿No? Al final te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Me das el celular. No estoy pidiendo tu opinión. Doctor. Y si le explico para que entienda. ¿Por qué debo quedarme con el celular? No. Porque el hijo puede aprender. Que tiene derecho a que nosotros como padres. Expliquemos nuestro proceder. Y en vez de ser hijo. Se va a poner en posición de jefe. Y no es su función. Él no es mi jefe. No tengo por qué explicarle mi proceder a mi hijo. Eso se llama orden familiar. Los padres somos quienes guiamos. A los hijos. Ellos no nos guían. Y se genera el orden. Y empiezan a respetarse las normas. Y se empieza a valorar la autoridad de los padres. Pero muchas veces ¿quién guía a la familia? El último en llegar. El chiquito. El menor de todos. Es que doctor llora con un sentimiento. Y el niño pequeño. El que no tiene experiencia de vida. El que no tiene capacidad de discernimiento. Empieza a guiar a la familia. Y muchas veces con dos abogados al costado. Los abuelos. Eso genera desorden. Luego tenemos a los mayores. Que le dicen. Ahí está tu hijito pues. ¿Está tu consentido pues? Ahí está pues. Y luego nosotros. Como no sabemos manejar los problemas. Lo primero que hacemos es insultar. Envidioso. Y en vez de resolver. Insultamos. Envidioso. Se generó el desorden. Porque intervenimos mal. Crear la rutina. Crear el horario. Y acá hay cosas importantes. Que la familia esté de acuerdo. Si ustedes dicen. El hijo llega a la casa. Lo primero que hace es lavarse. Luego almuerza. Luego descansa. No sé cuánto tiempo. Sin computadora. Porque luego se engancha en la computadora. Y no hay quien lo saque. Y luego hacer las tareas. Así ustedes no estén. Esa norma. Tiene que respetarse. Los abuelos. Tiene que respetarse la norma. Esté quien esté. Porque a veces pasa que hay otro cuidador. El tío. El hermano. Los abuelos. ¿No? Que sobreprotege. Ya no importa. Ya después. Y a última hora. Oiga estas cosas. Que va a llegar tu mamá. El niño. El hijo. Aprende a sacarle la vuelta a la norma. Y apoyado por adultos. Y si la madre corrige. Y entran los abuelos. A desautorizar. ¿Cuál es el mensaje que está aprendiendo el niño? Lo que tú haces es correcto. Lo que hace tu madre al corregirte está mal. Y luego el hijo. El nieto en este caso. Se sigue portando. De manera inadecuada. Porque los abuelos están interviniendo mal. Porque los abuelos son un par de egoístas. En vez de decir. Vamos a criar a nuestro nieto. Para que sea un buen muchacho. Vamos a crear nuestro nieto. Para sentirnos bien. Porque no queremos que llore. Están pensando en ellos. Por eso digo. Que son un par de egoístas. Ellos están buscando sentirse bien. Es que doctor. Yo no soporto. Escucharlo llorar. Me estás hablando de ti. Y acá lo que tenemos que hacer. Es crear al hijo. Para prepararlo para la vida. Queremos que sea un hombre de bien. No queremos crear al hijo. Para que tú como abuelo. No te sientas bien. No queremos crear un hijo. Para que tú. No escuches su llanto. Tú no tienes que crear hijos. Para que te den like. Para que el hijo te apruebe. Eso es debilidad. Eso significa que como adulto. No has madurado. Como adulto. No has madurado. Porque no tienes autonomía. Sigues pensando en el que dirán. En lo que la gente va a decir. No has madurado. Ese es el problema. ¿No? Entonces. Crear las rutinas. Tener lugares adecuados. Lugares iluminados. Alejados del ruido. Pues a veces. Muchos recomiendan. Que donde va a ser la tarea. Este libre de distractores. Especialmente la ventana. Porque están mirando por la ventana. Distraídos. O están en la sala. Y en la sala hay un balcón. Y a través del balcón. Pueden ver la calle. Porque tienen la puerta de vidrio. Y el balcón tiene. También es de vidrio. No es de seme. Y se distrae. Entonces también la posición. Puede ser importante. El hecho que todo lo que va a necesitar. Esté en su mesa. En su escritorio. Antes de que empiece. Para que no pierda tiempo. Parándose. Y buscando. Los objetos. O los materiales. Eso va quitando tiempo. Eso por ejemplo. Es un distractor también. Y luego por ahí. Que se quedó conversando. Con no sé quién. Que se fue a comer. No sé qué cosa. Incluso que luego. Más allá. Se pone a jugar con la mascota. Y lo que debió buscar. En un minuto. Se convirtieron en diez. Entonces también. Hay que verlo. Hay que manejar los distractores. Por ejemplo. Ustedes pueden poner. Normas en casa. Tenemos al hijo en inicial. Y le decimos. Hijo. Tú a las. No sé. Cada uno tiene su horario. Tú a las ocho de la noche. Estás en la cama. Agarran al de primaria. Y tú a las ocho y media. Estás en la cama. Y agarran al de secundaria. Ya. Tú puedes quedarte hasta las nueve y media. Porque luego a las seis. Te levantas. Y bien. Ya hasta las nueve y media. Perfecto al de secundaria. Y entonces el menor dice. No es justo. ¿Por qué no es justo? Porque yo me quedo hasta las ocho. Claro. Te quedas hasta las ocho. Y mi hermano se queda hasta las nueve y media. Atentos a lo que voy a decir. ¿Por qué mi hermano se queda hasta las nueve y media? Ese es un problema entre él y yo. Yo soy el padre. Y él es mi hijo. Y es un tema entre nosotros. Tú no te metas. Tú no eres mi jefe. Ni mi pareja privilegiada. Tú eres mi hijo. Y no voy a explicarte lo que yo asumo. Y acuerdo con tu hermano menor. Respuesta. Ese es mi tema. No el tuyo. ¿Qué más quieres saber? No es justo. ¿Por qué no es justo? Porque él hace algo que yo no hago. Perfecto. ¿Quieres quedarte hasta las nueve y media? Sí. Cuando estés en secundaria. Él se queda hasta las nueve y media porque está en secundaria. No es que todos los hijos tienen los mismos privilegios en función de que todos son iguales. No. Tú estás en inicial. Entonces, lo justo es, así como él, en inicial, se acostaba a los ocho, igual que tú, en secundaria se acuesta a las nueve y media. Entonces, cuando tú llegues a secundaria, te voy a dejar dormir hasta las nueve y media. Eso es justo. Le juegan la edad. No el hecho que somos hijos y todos somos iguales. No, porque hay diferencia de edades, por ejemplo. Y le juegan la edad. Entonces, van generando un orden. Entonces, ¿qué otra cosa acaban de hacer sin darse cuenta? Están poniendo límites. Están poniendo la regla. Las normas se cumplen. Mamá, pero no quiero dormir hasta más tarde. No te he preguntado lo que quieres. Te he dicho lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es que te vas a acostar. Es que aún no me duermo. No te he dicho que te duermas. Te he dicho que te acuestes. Pero que entiendes dormir. Y para dormir, no tienes que hacer una actividad que te despierte. Una actividad que te active el cerebro porque luego no puedes dormir. Por eso, nada de redes sociales, nada de videojuegos, nada de ver en televisión, en cable, o en una plataforma, algo que active tu cerebro porque luego no podrás dormir. Tienen que ser cosas tranquilas, cosas calmadas, por ejemplo. Poner metas, entonces, va a ser muy útil y límites. También hay que motivarlos a salir adelante. Se pueden poner pequeñas metas para motivarlos. Oye, ¿qué te parece con los más pequeñitos? Funciona bien. Si todos los días haces tu tarea y le ponen ahí su economía de fichas, su papelógrafo y cada día va marcando, por ejemplo. El sábado te compro algo. En función de lo que haya hecho y en función también de sus posibilidades económicas. Tampoco significa terminar súper endeudado. Entonces, le ponen metas, los motivan. Hablan de ellos. Un secreto es felicitarlos a ellos, no lo que hacen. Señoras, ustedes se sienten mejor cuando le dicen cocinas bien. Y eso es mejor que decir tu comida está rica. Porque están hablando de lo que hace ella. Tienen que hablar de la persona. Quieren que la gente se sienta mejor. Hablen de la persona. Cocina rico. Ya está. Feliciten a la persona. Cuando tengan que llamar la atención, cuando tengan que castigar, sí, váyanse sobre la acción. No se vayan sobre la persona. Un error es decir, eres un desordenado. Lo etiquetan. Y el chico puede pensar que es el desordenado y vivirá desordenado. Es mejor decirle, tu cuarto está desordenado. O sea, no lo insulto. No lo etiqueto. No le digo desordenado como insulto. Pero es el cuarto el que está desordenado, por ejemplo. Ah, entonces, si yo soy desordenado, ¿qué me queda? ¿Hacer nada? Seguir siendo desordenado. Porque me han dicho que yo soy así. Ese es mi papel. Ese es mi rol. Es como cuando al niño le dicen, pequeñito, no hagas pataleta. Ay, doctor, le digo que no haga pataleta. Y cada vez que sale, hace la pataleta y la rabieta. No se puede salir con él, doctor. ¡Qué vergüenza! Porque le están diciendo que su rol es el hacer la pataleta. Eso se llama profecía autocumplida. Le está diciendo lo que no tiene que hacer y es justamente lo que hace. Eso no se dice. Le están diciendo, tú eres el berrinchudo de la casa. Tú eres el que hace pataleta. Esa es tu función en la familia. Por lo tanto, cuando sucede algo en la calle, hará su rabieta. Y lo primero que hacemos es prestarle atención. Y por lo tanto, la rabieta, para el niño pequeño, se ve reforzada, se ve premiada y la sigue haciendo. Porque le prestamos mucha atención. Y el niño empieza a gobernarnos. El niño empieza a decirnos cómo hacer las cosas. Y, doctor, no sé qué hacer. Claro, lo que pasa es que estás dejando que el niño te guíe a través de la rabieta. Doctor, ¿y qué pasa si en vez de comprarle lo que quiere, cuando haga la rabieta, lo castigo? Le pego y le grito. Tampoco. ¿Y por qué tampoco? Porque le estás enseñando que a un agresivo se le calma siendo más violento. Y eso no es la forma. Porque luego, cuando sea adolescente y tú le grites, él aprendió que debe gritar más fuerte que tú para callarte. Ay, doctor, no se le puede decir nada. Me boté su cuarto, se amarga, tiro a la puerta. Claro, claro. Porque tú de chiquito lo gritabas. No grites, no llores, no te amargues. Para calmarlo. Aprendió, aprendió que a un agresivo se le calma siendo más violento. Y eso muchas veces, por ejemplo, por ejemplo, sucede hasta en las peleas de pareja. La pelea de pareja, muchas veces, no se gana porque se tiene la razón. No se gana la pelea de pareja porque se tiene la verdad en la mano. Se gana porque se gritó más fuerte. Porque el objetivo no es convencerte de que tengo la razón. El objetivo es vencerte. Y si para vencerte debo sacar el pasado, te lo saco. Porque quiero vencer y quiero herir. El pasado se saca para herir y para vencer. Y eso afecta la relación de pareja. Promover la autonomía. También es importante. Que ciertas cosas, según su edad, según su edad, ya las vayan haciendo solo, en lo que puedan. Señoras, si ustedes van generando autonomía, poco a poco, y según su edad, por ejemplo, lo que ustedes van a lograr es que los niños en algún momento puedan hacer sus cosas tranquilamente y no necesiten que estén ustedes detrás de él. ¿Cómo afrontar una rabieta? Ignórenlo. Es ignorarlo. Se dan la vuelta y se van. Ni le llamen la atención, ni lo calmen. Ya, hijito, cálmate. Porque le están premiando la rabieta. Le están dando atención. Lo peor que pueden hacer con una rabieta es darle lo que pide. Porque luego tenemos al adulto caprichoso. Al adulto súper engreído. En mi casa nadie me hace caso. Que no sé qué cosa. Que por aquí, que por allá. Uy, papá se amargó. Y empieza a hacer su rabieta a los 50 años. O la madre dice, ya los quiero ver cuando yo me muera. Que no sé qué cosa. Nadie me obedece. Y pum, la mamá se encerró en el cuarto. Uy, mamá se amargó. Hay que limpiar, hay que limpiar. Y se ponen a limpiar. Es rabieta. Es pataleta. Están viendo la pataleta adulta. Por ejemplo, porque nunca se corrigió. Por eso podemos decir que estas personas son súper inmaduras. Porque resuelven un conflicto creando otro. Por ejemplo. Eso es neurótico. No resuelvo un conflicto creando otro. El niño hace la pataleta y yo me pongo a pelear con mi hijo boca a boca. Que sí, que por aquí. Cálmate, no llores. Mire la vergüenza que me estás haciendo pasar. Y no sé en dónde sea. Que por aquí. Mira qué vergüenza. La gente te está mirando. Y tenemos a un adulto haciendo rabieta y pataleta frente a un niño. Porque tiene, maneja el estilo neurótico. Yo resuelvo un conflicto generando otro. Y al final no resuelven nada. Por ejemplo. Entonces, si el niño hace una rabieta, ¿qué significa? Que lo que está pasando no le gusta. Esa es la rabieta. Lo que está pasando no le gusta. Perfecto. Aprenderás a tener tolerancia a la frustración. Pero a mí no me manejas a través de rabietas. Doctor, se castigó. No quiere comer. Problema de él. Y se golpeó. Que se sobe. Porque si no va a aprender a que nos manipula con el llanto. Nos manipula con la cólera. Nos manipula con los golpes. Nos manipula con la autoagresión. No. Le mandamos el mensaje. Así no funcionan las cosas. Así no me manejas. Y le mandamos el mensaje. Lo ignoran. Y cuando se calme. Le prestan la atención. Y de la mano. De la mano. Tiene que ir. Te presto la atención. Cuando haces lo correcto. Porque si no el niño. Es el problema. Que muchas veces solamente le prestamos atención al niño. Ante lo incorrecto. Ante el problema. Entonces el niño. Si quiere atención de nosotros. Va a hacer problemas. Señores. Eso es lo que pasa con la pareja. Cuando empezamos a percibir. Que la pareja no me quiere. Que la pareja está fría. Que la pareja no me hace. No me da atención. Mucha gente lo que hace. Es hacer problemas. Y la pareja. Retoma la atención. No. Mira. Tenemos que hablar. Que no sé qué cosa. Te prometo que voy a cambiar. Funciona. Funciona. Muchas veces los papás. Cuando tenemos al hijo. Que hace lo correcto. Dejamos de prestar la atención. ¿Y qué cosa va a hacer el hijo? Lo incorrecto. Aparecemos. Si son chiquitos. No comen. Se orina. Funciona. Funciona. Una hora. Le prestamos atención al hijo. En la comida. Come bien. Que no juegues. Que no sé qué cosa. Funciona. Quiere nuestra atención. Y nosotros le estamos enseñando. Oye. Haz lo correcto. Y vas a ver. Cómo te prestamos. Toda la atención. Que tú quieres. Funciona. Y empezamos. A criar hijos. Para que llamen nuestra atención. A través de lo malo. Por eso es que muchas veces dicen. Ay doctor. Porque a mi pareja le hago problemas por las puras. Porque funciona. Ay doctor. Al hombre le gusta el golpe. Cuando lo trato bien. Se me relaja el hombre. Pero cuando empiezo a tratarlo mal. Le digo que la casa también es tuya. Empieza a funcionar. Claro. Es que funciona. ¿No? Muchos hemos sido criados para funcionar a través del grito y de lo malo. Por ejemplo. Dejarlos solos. Cuando hacen rabieta. No es invalidar. No. Porque no lo estamos criticando. Al contrario. Quieres expresar tu rabieta. Entonces. Exprésala. Pero a mí no me manejas. No lo estoy invalidando. En el sentido que le digo. ¿Por qué haces rabieta? ¿Acaso te he pegado para que hagas rabieta? Te voy a pegar para que tengas un motivo para hacer rabieta. Esa es otra historia. ¿No? Entonces. Tienen que hacerse cuenta. Tampoco vamos a permitir. Y a validar. Emociones manipulativas. Tenemos que captar esa partecita. Porque luego empezamos con sentimientos de culpa y sentimientos de miedo. Uy. Es que no estaré invalidando. No lo estaré traumando. Y empezamos a cuestionarnos. Y a criticarnos. No es que tan buena madre somos. Y luego nosotros nos convertimos en nuestras primeras saboteadoras. Por ejemplo. No. Si quieres renegar. Atenta. Si quieres renegar. Porque no te he dado el chocolate. Reniega. Expresa lo que sientes. Pero de buena manera. De buena manera. Porque no te voy a permitir que por renegar me golpees. Rompas las cosas. Eso no. Expresa tus emociones de manera correcta y adecuada. No te voy a permitir que me pegues. No. Es que si me pega. Y lo corrijo. Estoy invalidando sus emociones. Que no. ¿Quién nos ha metido ese discurso? Por eso se necesita un criterio. Un criterio adulto. Que evalúe. A ver. ¿Qué es lo que está pasando? Pero tú. No invalides las emociones de tu hermanito. Está llorando porque no le has prestado el juguete. Que préstale el no. Porque luego aprende que a través del llanto manipula a todo el mundo. La medicina no puede ser peor que la enfermedad. Tampoco cada vez que hagas rabieta te voy a dar atención. Porque luego se mantiene la rabieta. Y nos manejan a través de la rabieta. No. Entonces no estoy negando la emoción. Por eso es que las emociones. Las emociones no se corrigen. Ustedes. Se pueden amargar con un hijo. Es normal y humano. Una cosa es que yo me amargue. Otra cosa es que yo agreda. Que sea violento. Esa es la historia. Uno puede amargarse. Pero uno decide. Qué palabras utiliza. Puedo insultar. Como no. Puedo humillar. Como no. Lo ideal es no humillar. No ofender. Esa es otra historia. Entonces. Me estás manifestando que eso no te gusta. Bueno. Te estoy educando. No comes chocolate y no comes chocolate. Primero porque has comido mucho dulce. Segundo porque eres alérgico. Entonces. Y si se lo reemplazo por otra cosa. Está aprendiendo. A llamar la atención a través de la rabieta. Y no es lo más adecuado. Porque hoy día. Señoras. Nos va a pedir el dulce. Y si la rabieta no se corrige. Puede aprender que es la forma de obtener cosas. Y cuando el pedido sea de un chico adolescente de 15 a 16. Hay que van a hacer. ¿Qué van a hacer ahí? Porque obviamente el pedido de un chico de 16, 18. No va a ser el dulce. Va a pedir otra cosa. Y esos pedidos. Ya no van a gustar. Y puede hacer la rabieta. Porque he aprendido que a través de la rabieta. Maneja la familia. Y ya no es chiquito. Ya no es graciosito. Ya los pedidos tienen otro calibre. Y ahí. ¿Qué van a hacer? Ahí la bronca va a ser mucho más intensa. Por eso mejor prevenir. Entonces. Si quieres expresar tus emociones. Hazlo solo. Yo simplemente me voy. Cuando te calmes. Hablamos. Ya está. O entonces no. Doris. Creo que con el tiempo estamos con la justa. Si hubiese alguna pregunta más. Por ejemplo. ¿No? Converse con los profesores. Las tareas. Si un hijo dice. Mamá. Confía en mí. Ok. Te voy a revisar los cuadernos. Mamá. Es que no confías en mí. Yo a ese. Le reviso más. Porque está evitando que lo haga. Ya es por algo. ¿No? La confianza nunca ciega. La confianza nunca ciega. Ustedes saben en quién confían. Y por qué confían. ¿Y qué le pueden confiar? Pueden confiar en su amiga A. Para contarle su vida. Porque no le cuenta nada a nadie. Pero de repente no confían en ella. Ni en la plata. Porque nunca les paga. ¿No? En cambio la B. Es una muy buena pagadora. Pueden confiar en esta parte. Por ejemplo. Que le va a pagar lo que ustedes presten. Pero no le cuentan su vida. Porque machismosa que Magali Medina. O sea. No es así. La confianza nunca ciega. Su hijo puede estar en inicial. Pero no confían en él para que compre un carro. O haga ciertas compras. La confianza nunca ciega. Bien. Gracias a Edured por esta invitación. Quién sabe me inviten otra vez para otra charla. ¿No? Y si hubiese algún aviso, Doris. Te dejo a ti. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias psicólogo Rafael. Gracias por las orientaciones brindadas el día de hoy. Agradecer también a los participantes. Por haber estado presente en esta charla. Y recordarles que puedan seguir nuestras redes. Para poder también mantener más información acerca de las capacitaciones y los talleres brindados a las familias en general. Muy buenas noches a todos. Les brindamos toda la información a través del grupo de WhatsApp. Buenas noches. Buenas noches.